Y también dejarle un mensaje de que se está trabajando en paritaria, algo muy importante porque fuimos el primer gremio que cerró paritaria en el 2016, pero lo hicimos semestralmente, para ver qué es lo que ocurría con la situación económica, con el tema inflacionario, por eso no nos apresuramos a hacer una paritaria de un año. Así que se han abierto ahora en fines de septiembre, esto se va a ver reflejado en el mes de octubre, que lo van a cobrar en noviembre, pero se está trabajando, así que a medida que vamos avanzando le vamos a ir informando. A pesar de la situación que se va viviendo, en nuestra actividad no hemos visto despidos, no hemos visto suspensiones, como tal vez lamentablemente lo está sufriendo el agro, la industria, y a pesar también de que tenemos la problemática con Chile, de una competencia muy marcada que afecta al comercio local. Pero el comerciante ha ido sosteniendo la fuente de trabajo y bueno, esperemos que esto tome otro rumbo, de que se estabilice este tema después de una transición de gobierno. Y bueno, desearles a los mercantiles que nuevamente celebremos el día en tranquilidad, en paz.